Durante las últimas dos semanas de septiembre y la primera de octubre se realizaron manifestaciones, plantones y marchas en la capital de la República para conmemorar desde los cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pasando por el conflicto interno del control del Sindicato Mexicano de Electricistas del ESME y la demanda de féminas por legalizar el aborto hasta la jornada de protesta por la movilización estudiantil y represión del 2 de octubre de 1968, con un grave denominador común, la infiltración de manifestantes mercenarios de encapuchados quienes se concentran con toda impunidad en generar anarquía, hacer pintas, estallar petardos, quemar llantas, dañar monumentos y edificios públicos, acciones las cuales demeritan las razones históricas de estas movilizaciones con profundas raíces motivacionales. Las autoridades responsables de nuestra seguridad admiten, los riesgos fueron menores de lo que se esperaba. Esto nos lleva a la pregunta de fondo, ¿de quién es la mano que mece la cuna de la violencia en el país y con qué propósito intenta desestabilizar el equilibrio gubernamental? Cortina de humo o complot.